Y también le comento que los responsables de las unidades de adquisiciones y contrataciones fueron capacitados sobre la competencia y compras públicas. La capacitación sobre competencia y compras públicas fue impartida por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública del Ministerio de Hacienda, junto a la Superintendencia de Competencia, en la que participó un centenar de funcionarios de las UASIS, de diversas entidades gubernamentales. Es de nuestro interés introducir criterios de competencia en las licitaciones, justamente para incentivar a los oferentes a que hagan las mejores ofertas en términos de mejor precio, mejor calidad y mejor servicio. Entre los temas abordados están las buenas prácticas de la función pública, en el diseño de las bases de licitación para la promoción de la competencia. Es importante que aquellas personas, aquellos funcionarios, aquellas instancias de gobierno que están, digamos, en la trinchera de enfrente, en las compras que hace la Administración Pública, tengan una buena información y una buena formación sobre la manera de detectar los distintos arreglos colusorios, es decir, los distintos entendimientos que pueden realizar oferentes para conseguir condiciones favorables. Los funcionarios de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones señalan que, si bien es cierto, han disminuido la mayoría de debilidades en los procesos de adjudicación, algunos proveedores se resisten a respetar las normativas. Nos enteremos un poquito más y sepamos cómo intervienen los diferentes proveedores, en este caso, y nosotros como los que necesitamos el producto, pues para que en las compras se hagan lo más transparentes posible. La jornada de capacitación contó con la colaboración de la Comisión Federal de Comercio, de los Estados Unidos y de la Comisión Federal de Competencia Económica de México.